TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. La inteligencia artificial está de moda y es que hoy los mejores equipos y servicios, según dicen sus promotores, funcionan con inteligencia artificial. Bueno, y si esto sigue así, dentro de poco hasta nuestros calzoncillos van a ser más listos que nosotros mismos. En fin, con tantas empresas tratando de aprovecharse de este boom, me pregunto yo si la inteligencia artificial ha venido para quedarse o solo es una moda pasajera. Pues veréis, solo en 2023 se calcula que el mercado de la inteligencia artificial ha movido unos 150.000 millones de euros, esto lo decía Estatista. Según algunos analistas, esta cantidad podría multiplicarse por 10 en 7 años. El asunto es que, aparte de todos los chismes que ya funcionan con inteligencia artificial, pues hoy encontramos unas cuantas páginas de internet que ofrecen servicios tan sorprendentes como gratuitos gracias a esto, a la inteligencia artificial, a la IA. Unos servicios que cualquiera puede probar desde la comodidad de casa. Bueno, casi todos conocemos ya el famoso chat GPT. Me refiero a esa especie de máquina que está en internet y que chatea contigo como si fuera una persona. Tú pides lo que sea y él te contesta. Por ejemplo, te puede escribir, qué sé yo, una receta de cocina, una redacción para el cole o un informe para el trabajo. Pero hay más. Hay servicios en internet que te convierten cualquier cosa que se te ocurra en una imagen o en un vídeo. También puedes encontrar servicios de inteligencia artificial que son capaces de leerte un texto como si lo hiciera un locutor profesional. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de todo esto. Ahora vamos a hablar de lo que puedes conseguir gratis usando las páginas de inteligencia artificial más chulas que hay en internet. Sí, sí que he entrado en chat GPT y le he pedido cosas para ver si me podrían ayudar en mi trabajo día a día. Como por ejemplo, pues le pedí que me hiciese una dieta específica para un tipo de paciente, a ver si lo hacía mejor que yo. Nunca he usado chat GPT ni ninguna otra página del estilo, pero me parece que puede ser muy útil y a la vez puede quitar puestos de trabajo. Entonces me parece un poco peligroso. Sí, sí, he usado el chat GPT, vamos, casi obligadamente, porque como profe de FP, que era el año pasado de formación profesional, sí que había alumnos que lo usaban evidentemente para hacer trabajos y eso, entonces tenía que saber un poco de qué herramienta se trataba. Y de hecho la conocí por ellos, que fueron los que me ilustraron con un relato erótico entre Miley Cyrus y no me acuerdo ahora quién más. Pero mira profe, mira qué guay, puedes hacer lo que quieras. Y luego sí que eso, un poco pues viendo qué herramientas había para luchar contra esta creación continua de trabajos con inteligencia artificial. Para hablarnos de este tema está con nosotros Víctor Mancirova de Tuexperto.com Hola Vic. Buenas Chema. Oye, todo el mundo habla de esas páginas de internet que hay con servicios de inteligencia artificial, claro. Pero antes de hablar de las cosas que nos ofrecen, cuéntanos, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? Pues mira, para que se entienda bien, la inteligencia artificial es cuando una máquina imita lo que puede hacer una mente humana. Incluso la tuya. Incluso la mía y un poquito más. Sí, ya no, porque yo estoy trastornado, pero la tuya sí vale, venga. Bueno, razonar, resolver los problemas de una forma creativa, o sea, no directamente siempre lo mismo. Entender lo que dice el otro. Correcto. Y aprender de la experiencia, sobre todo eso. Wow. Y hoy en día, pues, a ver, no es un secreto, encontramos IA en todas partes. Vale. Electrodomésticos, cámaras de móviles, robots que chatean. Vamos, pronto tendrás esos calzoncillos que siempre estás vendiendo tuyos con inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Es lo que yo estoy esperando a que salgan para comprarlos. Pero la verdad es que lo que está disparando la moda de la inteligencia artificial es el hecho de que han surgido un montón de páginas que ofrecen unos servicios muy curiosos, a veces útiles incluso, y muy sorprendentes. Sí, sobre todo sorprendentes, ¿verdad? Antes de hablar de estos servicios, dinos, ¿de dónde viene ese término, esas dos palabras, inteligencia artificial? Aquí es donde entra Alan Turing, un matemático británico que, además de descifrar códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron una peli muy chula al respecto, propuso una prueba. ¿Puede llegar una máquina a conversar al punto de que no se le distinga de un ser humano? Y ese era, digamos, es el famoso test de Turing. Vale. A ver si lo consigue. Eso sí, lo de inteligencia artificial lo popularizó John McCarthy en 1956. ¿John McCarthy? Sí, que él fundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso. En 1956. Fíjate qué año, ¿eh? Un par de años antes de que se inventara el chip. Fue en ese año cuando el Jack Kilby de Texas Instruments, este tronco, presentó por primera vez el primer microchip. Lo que nos han cambiado la vida, los microchips. Ya te digo. Pues bueno, justo este John McCarthy tenía la firme convicción de que en pocos años esas máquinas serían capaces de resolver mejor que nosotros nuestros propios problemas. Sí. Pero la verdad es que no. O sea, las décadas siguientes fueron realmente decepcionantes en el tema de la IA. Claro. Hasta el punto de que cayó bastante en desuso y que dejaron de usarlo mucho. Sin embargo, un hito en 1997 cambió este panorama. Una máquina fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov. Gary Kasparov, sí señor. Y esto fue IBM. El ordenador ese potente de IBM, ¿no? Y desde entonces, pues en el siglo XXI se ha visto un renacimiento de la IA y poco a poco ha ido apareciendo en todo tipo de lugares. Aunque, bueno, ha tardado unos años en que todos nos volvamos locos con la IA. Sí, sobre todo que han presentado como inteligencia artificial, pues, qué sé yo, en 2011 los de Apple con el Siri, ¿no? Sí. Pero claro, era una inteligencia artificial que no estaba mal, pero que se la veía muy artificial. Sí, todavía sí, es verdad. Fallábamos. Con Alexa, cualquiera. Con Alexa o el Google, ¿no? Sí. Bueno, otro avance que sí que fue increíble fue el de los primeros coches que se conducen solos. Unos coches que, de hecho, ya están funcionando incluso como taxis en algunas ciudades como San Francisco. Claro, y esos coches, para poder funcionar, tienen que tener inteligencia artificial, claro. Sí. El hecho es que las máquinas realmente están aprendiendo y están acumulando datos y datos, transformando sectores enteros. De hecho, yo creo que ya dentro de poco hasta nuestras tostadoras tendrán IA. Bueno, es el principio antes de que llegue Terminator y nos acabe con todos nosotros, ¿no? Mientras vivamos bien, hay que nos dejen ahí cómodos en un rincón. Sí, eso, eso. Luego ya cuando venga el Terminator, pues, súper mala suerte. Pero bueno, fuera de bromas, el negocio de la inteligencia artificial ya mueve millonadas. De hecho, la IA ya mueve más de 150.000 millones de euros al año. Sí, señor. Que se dice pronto. Y ya ves que para 2030, pues, ya son unas burradas que habías hecho tú antes. Sí, 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 sí. Que, vamos, es una locura. Y, lógicamente, las previsiones, pues, hay que tomárselas como son, ¿no? Sobre todo a tantos años, a diez años, ¿no? Son especulaciones que no siempre se cumplen. Oye, pero a pesar de eso, es verdad que la inteligencia artificial está muy de moda por todas partes. Y que se usa cada vez en más equipos, en más inventos, en más páginas web. Sobre todo por las ventajas que ofrecen. Bien, eso sí, estos inventos también tienen su lado oscuro y sus ángulos negativos, ¿verdad? Pues sí, pues sí, que yo ya tengo miedo por nuestro trabajo de periodista con estas inteligencias artificiales. Se calcula que en los próximos cinco años se van a suprimir más de 80 millones de empleos en todo el mundo por esta inteligencia artificial. ¡Guau! Estos son datos de un informe del Foro Económico Mundial. Toma ya. Oye, alucinamos con lo que nos puede ofrecer esta IA, esta inteligencia artificial. Pero también hay que tener cuidado con las cosas negativas que puede traer, ¿no? Lo que nadie duda es que la IA va a tener un impacto en nuestra sociedad y en nuestras vidas en los próximos años. Eso seguro. Toma tecnología. Para mí ChatGPT me lo paso por el culito. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Únicamente he entrado una vez en ChatGPT para ver cómo funcionaba y, bueno, en este caso creé un itinerario de viajes con la aplicación. He usado ChatGPT para un trabajo de la universidad, cuarto de carrera, pero lo cierto es que la respuesta que me dio era muy sencilla. Sé que hay gente que, por ejemplo, por el trabajo lo utiliza para ordenar conceptos y demás. También hay muchísima gente que utiliza, hay gente artificial, para crear avatares, fotos de perfil, un poco para jugar con ella, supongo. Y aquí estamos con Víctor Mancirova de Tuexperto.com. Ya hemos visto algunas claves positivas y alguna negativa de la inteligencia artificial. Ahora vamos a centrarnos en siete servicios que hay en Internet de inteligencia artificial que se pueden probar ya y que ofrecen unos resultados que te sorprenden. Pero, vamos, algunos son alucinantes. Me imagino, Víctor, que empezamos con el famoso ChatGPT, ¿no? Hombre, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo, si no. Bueno, es verdad que sigue siendo la primera de la lista, es la más popular del momento. Detrás de ella está Open Eye, que es una fundación en la que participó al principio Elon Musk, fíjate, el jefe de Tesla. Aunque después, oye, el tío se bajó del barco antes de tiempo, fíjate. Que se bajó del barco justo cuando parece que empezaba a explotar, ¿no? Sí, mira que normalmente siempre sabe cuándo abandonar el barco, pero desde que compró Twitter ya está perdido. Ya no sabe qué hacer con la vida. Es que lo de Twitter yo creo que ha sido un patinazo, ¿eh? Pobrecito. Bueno. Esto me da más pena. Vamos a ver, hoy es que casi todos conocemos el ChatGPT, hasta los niños. El ChatGPT me lo paso por el culito. Bueno. Pero cuéntanos, ¿cómo funciona? Mira, por si acaso, si alguien todavía no se ha subido al barco de ChatGPT y no lo ha probado, esta inteligencia artificial funciona a través de un chat, como si estuvieras hablando por WhatsApp o similar. Lo tienes gratis en internet para el ordenador o para el móvil, porque va a través de web. Pero es que también lo puedes meter como una aplicación en el propio teléfono. Sí, señor. Lo mejor es que cualquiera puede usarlo fácilmente, o sea, simplemente tienes que hacerte una cuenta porque ni siquiera te pide muchos datos, y empezar a preguntarle o pedirle todo tipo de tareas a ChatGPT. Desde escribir el código para crear un juego sencillo... Te puede escribir un juego. Un juego. O sea, tú le pides, oye, hazme un juego tipo el Pong. Ajá. Y te mete ahí el código, y tú lo copias, lo pegas ahí en un programa... Lo pegas, toma ya. Y para allá. Y a jugar. Sí. Y también te puede escribir la de redacción del colegio, que aquí ha habido mucha polémica con los trabajos que han hecho los chavales con tanto ChatGPT. Bueno, este guión lo has hecho por ChatGPT, ¿no? Correcto, yo siempre, sí. De hecho, también te puede ayudar con informes de trabajo, o incluso te puede escribir un discurso o un guión que tienes que hacer y que no sabías ni cómo empezar a redactar. Claro. Y para ti, ¿qué es lo más sorprendente que puede hacer? Pues para mí, la parte de la creación artística, porque este ChatGPT te puede crear una canción, te puede escribir un poema, que alguno le he escrito yo a David Ritman, a nuestro... Claro, hombre, porque todos sabemos que le amas. O incluso hacer un guión de una película en unos pocos segundos. A ver, no es perfecta. Claro. Yo le pedí hacer un guión de una peli contigo, conmigo, y me convirtió en Vicky Mancirova. Para que te hagas una idea. No veía bien lo de... A lo mejor es porque el ChatGPT sí entiende que si dices Mancirova, es un apellido de mujer rusa. Fíjate que igual es todavía más inteligente. Porque tú, cuando te fueron a registrar, tú tendrías que haber sido Mancirov. Mira tú. Con dos Fs. Sí. Pero como el del registro de España era mucho menos inteligente que el ChatGPT... Mira, pues ha dicho, de Víctor nada, es Vicky. Es Vicky, claro. Si dice Mancirova, es chica. Es Vicky. A ver, no te quiero desvelar nada, pero en realidad ha saltado en chispas entre nosotros, Chema. Sí, sí, sí. La verdad es que era muy interesante. Llegábamos a descubrir una red de corrupción internacional en Moscú. Oh, mira. Y la Plaza Roja. Sí, señor. Eso es nivel de guión de primera categoría. ¿Y tú estabas buena, Vicky? Hombre, Vicky Mancirova estaba bien buena. Estabas como un queso, ¿no? De Burgos. Es verdad, Noel. El caso es que es impresionante lo que se puede hacer, ¿no? Si atinas un poco. ¿Y qué cosas negativas le ves a este servicio de inteligencia artificial? Hay algo que hemos notado muchos al usarla y que se habla de ello, nunca se ha confirmado oficialmente, pero creo que se ha vuelto más tonta desde hace unos meses. Amigo, igual desde que metió 10.000 millones de dólares... Ojo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Bill Gates, los de Microsoft, ¿no? Da la impresión de que lo que han hecho es capar la versión gratuita para que la gente empiece a meterse a la de pago. Claro. Pero bueno, en general, si la quieres usar, solo necesitas crearte un usuario y empezar a usarla desde la web de OpenAI. De OpenAI. Cuidado, que también hace poco han metido un chat GPT 4.0, o sea, más avanzado, en una aplicación de Copilot de Microsoft. Copilot, que tiene un nombre más bonito, pero es lo mismo. O Copilot, ¿no? Pero que es verdad, que es una app como Microsoft, ha metido 10.000 millones de dólares, pues ahora ha hecho esa aplicación para que todo el mundo use el chat GPT en el móvil de Microsoft. Correcto. Cuidado. Dentro de esos teléfonos Google. Sí, sí, sí. Creo que también hay un servicio de inteligencia artificial especializada en ayudar a los que se pasen el día publicando en redes sociales. Y esta ya es otra. Esta ya no es el chat GPT. Esta ya no es el chat GPT, no. Bueno, si ya estás cansado de los sonidos y canciones que vienen por defecto para hacer tus vídeos de TikTok y quieres algo único, esta ya la verdad es que es un puntazo. Creo que te refieres al servicio de rifusión, con dos Fs. Rifusión. ¿Qué podemos hacer con este servicio? Pues mira, lo que hace rifusión es permitirte crear pequeños clips de canciones con cualquier cosa que escribas. Por ejemplo, puedes poner de letra el podcast de Chema Lapuente. No me digas. ¿Eso es verdad? Oye, eso ha sido en un momento, ¿eh? En un segundo. Has dicho, ponme música al podcast de Chema Lapuente. Luego no sabe pronunciarlo muy bien porque es una IA extranjera, ¿no? Eso es. Pero, oye, tiene su punto cachondo. Y ese era uno, pero creo que hay más. Toma, toma, toma. Este está, este está que se sale. Este está ya, vamos, está mojando. Está mojando a los jóvenes. Qué barbaridad. Pues como ves, es muy divertido y encima puedes bajar esas creaciones en vídeo, formato de audio mp3 para meterlos luego en TikTok. ¿Qué cosas negativas le encuentras al rifusión? Bueno, ya lo habrás escuchado. Está pensado para cantar en inglés. Eso es verdad. Sí que es verdad que tiene un acento súper guiris y metes el texto en español. Claro. Oye, que tiene su gracia, pero tendrás mejores resultados en inglés. La verdad es que no he escuchado ningún chat que lo haga en español con acento español. O sea, a lo mejor es que no hay. Y bueno, también que está limitado a 24 palabras. Ah, 24 palabras. Es para clips muy cortos. Muy cortos. O sea, pueden meter 24 palabras en total. Sí. El podcast de Chimala Point es un rayazo. Bueno, no es Beethoven, no son los Beatles, pero vamos, para aquí, para andar por casa, para TikTok... Funciona, vamos. Ya te digo. Perfectamente, sí. ¿Y qué me dices de esas herramientas que se inventan fotos? Pues ya estamos hablando de otra inteligencia artificial. En este campo yo he visto algunas fotos espectaculares. Sin duda, sí. La verdad es que es increíble lo que están consiguiendo. Lo malo de todo esto es que hay muchas de estas inteligencias artificiales que han empezado siendo gratuitas y ahora son de pago. Claro. Por eso hoy te he escogido una gratuita, aunque por lo menos es gratuita por el momento... De momento. Que es del buscador Bing, de Microsoft. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Designer y para usarla simplemente necesitas entrar con tu cuenta de Microsoft. Yo es que ya no tengo cuenta de Microsoft. No, tú sí que tienes. Yo creo que todos los que usamos Windows necesitamos una cuenta de Microsoft, que es un correo de Hotmail o un ordenador con Windows. Sí, hombre, un correo de Hotmail. Se lo tenía de pequeño. ¿Lo tienes todavía? La mía sigue estando ahí, Hotmail. La mi hija sí que tiene un Hotmail. Correo caliente conmigo. No, 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 ya no tengo eso. Bueno, una vez dentro simplemente tienes que escribirle a la inteligencia artificial qué es lo que quieres ver en foto. Puede ser tan imaginativo como quieras y, de hecho, oye, cuanto más descripción le metas, cuanto más escribas, más impresionantes serán los resultados. Y además decías que es gratis seguro, ¿no? Sí, no hay ninguna limitación, aunque se ha vuelto tan popular que a veces se bloquea y no funciona por un rato, que me ha pasado a mí muchísimo. Con estas cosas que están de moda, que es hacer como tus Funko Pop, los Funko, los muñequitos esos, pues eso está muy bien, pero es que solo me ha funcionado una de cada diez veces. Claro. Bueno, vamos ahora con otro invento, otro sistema de inteligencia artificial que creo que pone voz a lo que queramos. Pues sí. El nombre es MURF-I. Ajá. M-U-R-F MURF-I. Y es una herramienta que pasa cualquier texto que escribas a voz de una forma que, oye, realmente es natural. Ajá. Tiene un modo gratuito que es cierto que es más limitado, pero por lo menos vas a poder experimentar un poquito con el potencial de la inteligencia artificial. ¿Y solo hay una voz? Pues no. En realidad ya tiene una colección de más de 120 voces. 120 voces. Es verdad que en español, en castellano de España, tenemos cinco voces distintas. Ah, solo cinco. Sí. Aunque en la versión gratuita solo tienes la voz de uno solo, de un hombre sin pagar. Ah, ¿sí? Sí. Es la versión gratuita. Nada de una voz sexy, de una buena... Eso en castellano, en catalán no lo han metido todavía. Lo digo, es una idea para los de Junts y lo de... ¡Queremos una inteligencia artificial en catalán! Pero bueno, es verdad que los resultados de momento son sorprendentes y cuesta bastante distinguir la voz generada por inteligencia artificial de una real. Sí, 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 sí. Yo he escuchado algunas frases y es alucinante. Sí. Una vez que elijas la voz, luego Murph crea un archivo de audio y lo puedes exportar. Eso sí, otra limitación. Son diez minutos de creación de audio de forma gratuita. Ah, amigo. Diez minutos solo. O sea, que si quieres que te lea el Quijote, no puedes. No puedes a menos de que pagues. Fíjate, la pega más grande que yo le veo a este servicio es que solo te da una voz en castellano. Así lo veo yo. Que no puedas elegir más voces gratuitas en español. Así lo veo yo. Que no puedas elegir más voces gratuitas en español. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí tienes a Murph. Que me he quedado sin trabajo, hombre. Que suena muy bien este hombre. El tío habla mejor que tú, ¿eh? Maldita sea. Voy a cambiar. Bueno, y las voces en inglés están más conseguidas, ¿no? Fíjate que esta está muy conseguida, pero en inglés está todavía mejor. Esta está bastante bien conseguida, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo en muchos casos ni siquiera he podido ser capaz de diferenciar la voz real de la creada de modo artificial. Así que... No, no, yo ahora mismo, este tío... Este tío, ¿cómo se llama este tío? Felipe, ¿no? Yo le voy a llamar ahora en cuanto terminemos. A ver si quiere venir. Así lo veo yo. Y ahí está, inteligencia artificial, tío. Nos van a... A ver si hay uno que habla como yo y me voy a casa. Así lo veo yo. Bueno. Oye, vamos a dejar ya a Murph. A Murph, y ya sabéis, ya habéis oído todos a Murph, que tiene una voz varonil. La verdad es que es bonita la mujer. Ya te digo. Me estoy enamorando un poco. Vamos con el siguiente servicio de inteligencia artificial, venga. El siguiente que nos recomiendas creo que tiene truco, ¿verdad? Sí, porque es verdad que es una IA que por lo general es de pago, pero que puedes... Es una IA de pago, inteligencia artificial de pago. Pero puedes probarla gratis durante el periodo de prueba. Amigo. Hablamos de la IA generativa de Photoshop. Amigo, Photoshop. Photoshop, claro, con el precio que suele tener Photoshop, ya puede ser buena, pero eso sí, vaya precios. Vaya precios, pero hay que reconocer que es bastante recomendable por lo que consigue esta IA. Ah, lo que hace la IA, la inteligencia artificial. Sí, por lo demás no, pero por la IA sí. Bueno, pues dinos qué es lo que hace. Pues mira, basta con que cojas cualquier foto y selecciones una parte cualquiera. Una parte de la foto. Por ejemplo, el suelo al lado de una persona, por ponerte un ejemplo. O por ejemplo, están los tres reyes magos, está Papá Noel y el niño. Pues seleccionas al niño. Seleccionas al niño, exacto. Para quitarle de ahí. Bueno, pues te sale un recuadro en el que puedes introducir lo que quieres que meta a la IA, como si fuera ChatGPT. O sea, tú dices, aquí me gustaría que apareciera en vez de un niño, un perro. O que no me gustan los niños. O a Papá Noel que le quitan la cara y que le pongan la cara a un perro. Perfecto, sí. Mira, qué buena idea. Y nada, en pocos segundos la inteligencia artificial te mete eso, un perrito, la cara del perrito en Papá Noel, que encaja perfectamente con la foto. Ahí está. Pero mira, hay algo que todavía me parece más atractivo de esta IA. A ver, dispara. Si amplías de tamaño la foto a los lados, como cuando le pones ahí como vacío alrededor, puedes pedir que esta inteligencia artificial te rellene automáticamente el espacio vacío. Es como si cogieras el universo y lo empezaras a ampliar hacia algo más. Y los resultados son muy impresionantes. O sea, igual estás ahí dentro de una pradera, empiezas a ampliar y te empieza a coger un lago y detrás un castillo y detrás... Es una cosa... O estás en la playa, no ves mucho. Y dices, hombre, me gustaría que fuera más apaisada. Nada más a lo ancho. Y se va inventando la playa para los lados, ¿no? Qué bueno. La verdad es que es alucinante. Lo peor, porque decías que te daban un periodo de prueba gratuito, ¿no? Pero luego te cobraban, ¿no? Siete días para probar esa inteligencia artificial. Siete días. Es Photoshop. Estos trincan por todas partes, ¿no? Es que siete días no es mucho tiempo, ¿no? Bueno, lo justo para probar un poquito, lo sabes. Yo es que no soy muy fan de Adobe en general, sobre todo por los precios que ponen a sus productos. Hay que reconocer que suelen hacer herramientas interesantes y esta parece que también. Pero claro, ahora mismo te acaba de salir un móvil que te lo venden, el Samsung último, el S24 Ultra, que eso te lo hace en tu foto. Sí. Pues ya no te hace falta Photoshop. Ya no te hace falta Photoshop para estas cosas. Ahora, los de Photoshop, ¿dónde está mi pasta? Pues ya no hay. Ya no hay. Que ya lo tengo con Samsung gratis, macho. Bueno, vamos con el siguiente servicio de IA. Creo que hay uno para aprender inglés. Este me vendría a mí de perro. Y a mí también, Chema, porque últimamente estoy anquilosado. No, esto no puede ser. Este se llama Elsa Speak, E-L-S-A, Elsa, y luego Speak, Speak. Como la de Frozen, Elsa. Elsa, Elsa y que Elsa habla. Sí, y está pensada para que aprendas a hablar inglés como un auténtico nativo. Tú utilizas el micrófono a través del propio móvil a través de la app de Elsa Speak y vas mejorando la pronunciación. Ajá, la pronunciation. La pronunciation. Yes, 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 we can. Yes, yes. Bueno, si es Elsa diría yes. Yes. Primero empiezas con palabras y luego con conversaciones largas. Bueno, las conversaciones largas te las dejo a ti. Yo con las palabras he ido bien, porque lo he probado. Luego con las conversaciones largas ya he empezado a palmar. Yo cuando la pongan en francés. Yo puedo hacer una conversación larga en francote, pero en inglés no. Bueno, la gracia de esto es que la inteligencia artificial analiza cómo pronuncias las palabras, incluso en una conversación largas, incluso en una conversación larga, y luego te da un porcentaje de acierto. Ajá. Y te muestra aquellas letras en las que no estás pronunciando del todo bien para que vuelvas a intentarlo. Claro. Esto depende de si eres un tío de Chicago, que pronuncias... Ay, bien, americano. Claro, de Illinois o tal. O de repente de Londres, eres un british puro, ¿no? Y dices, hospital, con la T-H, hospital. ¿Cómo me pone el acento inglés? Va, el bueno. Claro, si eres de chica, hospital. Y dices, coño, ¿pero qué ha dicho? Habría que probarlo. Yo solo lo he probado con mi acento macarrónico español. Claro, ahí está. Y es verdad que tienes una parte gratuita con Nelsa Speak que me parece bastante completa. O sea que puedes ir tirando para empezar a aprender inglés. Y luego sí que hay unos planes de pago para tener una experiencia total si te lo quieres tomar súper en serio. Súper total. Nelsa Speak. Cuesta 12 euros al mes. Joder, con los 12 euros al mes. Es que ahora se han inventado eso. Hasta Movistar ahora te cobra 14 euros al mes. Pero eso sí, por ver partidos de... Unos partidos que dan risa. Horribles, ¿verdad? Uno, uno, el importante, uno al... Pero bueno, el importante, ¿cuál es? El del Atlético y el del Basanta ya. Yo soy del Madrid. Claro. Pues todo de los pagos es que es así todo. Es 12 euros al mes. Joder. Ya sabes, todo, todo, Chema. Al final nos quedamos sin dinero para nada. Bueno, vamos a dejar a Elsa que hable ella con los que quieran pagar. Vamos ahora con otro servicio de inteligencia artificial, pero relacionado con vídeos. A ver. Pues muy bien. Su nombre es Flicky. Flicky. No Friki, sino Flicky. O sea, F-L-I-K-I latina. Flicky. Correcto. Sí. Y es una de las que, al menos a mí, me ha sorprendido más. Ah. Lo que te permite es crear vídeos de la nada cogiendo ideas que tengas. O incluso la dirección de un artículo que hayas escrito. Por ejemplo, uno de tu experto, pues lo pones ahí y dices, oye, a partir de aquí, escoge una voz que prefieras dentro de la colección que tienen ellos y métele un vídeo. Crea un vídeo. Por ejemplo, un vídeo de trucos. Pues te lo puede crear de cero. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿y te salen personajes virtuales? ¿O ya no las has llegado a...? No, lo que sí te sale son imágenes que puede crear con inteligencia artificial, como si fuera esta aplicación que hemos visto antes de Microsoft. Vale. O de librerías públicas que sean imágenes sin derechos. Vale, pero ¿no te va a inventar a un avatar que lo flipas? De momento, avatar en esta al menos no. Pero, oye, los resultados son interesantes. No son perfectos, es verdad. Claro. Pero puedes cubrir así el potencial de la inteligencia artificial. Sí, señor. ¿Y puede hacerlo en español también en castellano o no? Sí. A ver, las voces son bastante naturales, no tan buenas como nuestro Felipe de antes. El Felipe es lo veo yo. Era un monstruo este tío. A ver, vamos a escucharlo otra vez, que me pongo gachondo. Si lo veo yo. Eso es un tío. Y nada, en este caso se notan más que vienen de una IA, que Felipe... Sí, que es un poco máquina. Pero también puedes meterle músicas de fondo. De tal manera, este servicio, aparentemente más sofisticado, igual es de pago, ¿o no? A ver, lo cierto es que puedes usarlo de forma gratuita para vídeos sencillos, pero si ya quieres un toque más profesional, músicas de fondo y voces más allá de las más macarrónicas, hay que pasar a la versión de pago. El fliki de pago. El fliki de pago, que no es nada barato, en este caso son... Ahí está, ahí está, ahí está. Esto no era fliki. No, no, no. Fliki son 20 euros al mes. 20 euros al mes, pero bueno, qué loco, qué loco. Así lo veo yo. ¿Cómo se llamaba el que cantaba? El Murfester era el de la... El de así lo veo yo. Pero... Esta es Rifusión. Ah, Rifusión. Es guárbaro, qué caña. O sea, te metes en un momento en una página y te hace una canción. Esto es para el día de San Valentín. Tú le dices, te quiero mucho, Anita. Le pones eso y dices, mira la canción que te he hecho. Este es mi regalo. Y te sale gratis, tío. Voy a coger esa idea. No creas que no. Si es que la inteligencia artificial te hace todo, todo, todo. Ya lo hemos visto. Los servicios estos son cada vez más sofisticados y de más calidad. Hoy hemos repasado siete servicios, como lo de siete toros, siete miuras. Siete servicios de inteligencia artificial de Internet más o menos gratuitos. Se ha hecho lo que se ha podido, la verdad. Ahí había algunos que decían, soy gratuito, pero eso lo puedes hacer. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Lo vemos todos igual. El caso es que estos siete servicios son capaces de ofrecernos soluciones, la verdad, increíbles en algunos casos. Lo de las canciones es la bomba. A través de inteligencia artificial. Bueno, y todo esto nos lo ha contado quién. Víctor Mancinova de Tuesperto.com. Oye, Vic, muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Chema. ¿Dónde está mi altavoz inteligente? Que los saltamontes no son inteligentes. Pues, a ver si te crees que me chupo el dedo. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que cada día, de lunes a jueves, venimos con más historias. Los lunes hablamos del futuro. En concreto, de uno de esos inventos que podrían cambiar el mundo. Cada martes repasamos lo mejor y lo peor del último gadget. Ya sabes, un móvil, un ordenador, un electrodoméstico, esa tele gigante o esos auriculares de botón que tanto te gustan. Vamos, uno de esos chismes que nos hacen la vida más fácil. Los miércoles comentamos lo último que ha pasado en las redes sociales. Y analizamos la aplicación o el videojuego de moda. Por último, los jueves repasamos en profundidad un tema candente relacionado con el mundo de la tecnología. Bueno, y esto es todo por hoy. Este podcast ha sido posible gracias a José Antonio Hernández en el control técnico y luego está todo el equipo. David Ritman, Víctor Mancirova, David G. Mateo y Juan Ignacio Ocaña. Venga, hombre, venga, no seas rata y ayuda a estos chicos que se lo están currando, conejo. Solo tienes que poner un euro y medio al mes o más si quieres apoyar al podcast de Chema La Puente para que llegue a más gente, hombre. Sí, esto es muy fácil. Solo tienes que entrar en iVoox y le das al botón a apoyar. Yo te apoyo, tú me apoyas, él se apoya. ¡Toma la polla! Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te ha gustado el podcast. Te recuerdo que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología es fácil.